Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a Nueva Mujer. El día viernes hoy me tocó estar con una entrevista bien padre porque es un enlace hasta España con Rose Baltrons. Este día me acompaña Isis Santamaría de co-conductora para entrevistar a Rose Baltrons. Yo les quiero platicar un poquito de quién es Rose Baltrons. En su página ella nos dice Me gusta mirar la luna, sentirla en mí. Me gusta cuando una mujer y un hombre se aman, o dos mujeres, o dos hombres, o tres. Adoro el libre albedrío y la pura libertad. Me gusta bailar con seres de raza negra, blanca, roja y amarilla. Adoro las razas y las danzas. No me gustan los conflictos, aunque no estoy exenta de ellos. Comenzamos con Rose Baltrons. Aquí estamos amigos con nuestra amiga Rose Baltrons. Isis, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarme en este programa que Gaby Moret nos hizo favor de dejarnos el espacio para entrevistar a Rose. Muchas gracias a ti. Rose, ¿cómo estás allá en España? Hola, muy bien. Qué bueno, qué gusto tenerte. Ando tras de ti ya hace algunos meses y me da mucho gusto que por fin podamos enlazarnos. Isis va a estar conmigo también en la entrevista. Cualquier duda que tengas, cualquier cosa que nos quieras preguntar, aquí estamos. Yo quiero que me platiques para empezar esta entrevista, que me hables de ti. Quiero que me hables de ti. Quiero que me digas para las mujeres de México. Sé que próximamente vas a estar con nosotros. Quiero que me des palabras para que ellas sepan quién eres tú, a qué vienes, a qué te dedicas en España. Bueno, primero de todo, darte las gracias por el texto que has escogido, porque cuando lo he oído de ti, me he emocionado. Es como hacer una regresión. Eso eres tú. Claro, entonces, ahí está. Me gusta mucho ese texto, precisamente porque no habla solamente de la mujer, de quién soy, sino del comportamiento para con el mundo. Entonces, yo soy una mujer que, bueno, que amo la danza, que he crecido con la danza y, bueno, de más mayor, pues estudié Ayurveda, estudié las terapias alternativas, me fui a la India, todos los museos que se puedan tener por estos lares. Pero me di cuenta de que todo convergía en el útero de la mujer. Entonces, ahí es donde está nuestra vitalidad, donde está nuestro deseo, nuestra posibilidad de hacer realidad los sueños. Entonces, aquí en España yo me dedico a crear los círculos de mujeres. Primero, a través de la danza, después a través de la palabra, del amor, de la comprensión de lo que sucede, pero siempre desde la seriedad y la autodirigencia de que no siento ninguna pena cuando vienen mujeres que están tristes, que su vida no funciona, porque solo ellas lo pueden cambiar. Entonces, cuando tú tratas con pena a estas mujeres, queriéndolas consolar, lo único que haces es que se recreen más en su dolor. Entonces, lo que intentamos trabajar es la fuerza de la mujer, otra vez, que vuelva a resurgir, para poder solucionar todo lo que ahora está sucediendo, pues, bueno, en prueba todo el patriarcado que estamos viviendo. Cada vez menos, obviamente. Yo ahora también he movido un círculo con hombres, ha sido precioso. ¡Ay, qué lindo! Y me doy cuenta que realmente los hombres sí tienen ganas. Tienen muchas ganas de que los introdujamos en este círculo y queden vueltas y vueltas con nosotras. Así que es nuestra responsabilidad. ¡Qué hermoso! ¡Mi trabajo es ese! ¡Qué hermoso lo que dices! Yo quiero que la gente que no sabe qué son los círculos de mujeres lo entiendan y sepan. En la parte que me estás diciendo de llegar contigo cuando estás triste, cuando tienes algún, cuando tienes una emoción, algo que no sabes cómo, hacia dónde dirigirte, ¿no? En esa fuerza y en ese amor de mujer, sobre todo. Tú tienes esa parte muy clara, ayudas de una manera muy padre. Yo te he seguido durante algunos meses y tienes todo para lograrlo. Quiero que les des un mensaje, porque yo quiero que ahora que estés en México, venga mucha gente contigo y te conozca, independiente de que no vivas acá, y que las mismas personas que ya se dedican a esto en el Distrito Federal o en México, no sé a qué más lugares vendrás, pero bueno, las mismas personas que ya se dedican a esto, las mujeres, sepan y vean qué más se puede hacer, porque es extenso lo que hay que dar. Claro, es muy, muy extenso. Es muy extenso. Yo primero lo que, en lo que yo me baso también es en el conocimiento ancestral, es lo que tú sientes para transmitir. De nada sirve que hayas estudiado mucho, que sepas todos los arquetipos de diosas, que has estudiado arqueología, si tu vida no funciona. Entonces, realmente lo que se trata de un círculo de mujeres es en encontrarnos de nuevo desde otro enfoque. No es una terapia, no vas ahí porque estés enferma y porque necesitas ayuda, si no vas ahí para verte reflejada en otras mujeres y entre todas hacer esa fuerza, no contra nadie, sino con nosotras mismas, porque a veces se habla de los círculos de mujeres y se piensa que es como una secta. Entonces, yo quiero aclarar eso sobre todo porque el que la mujer se vuelva a reconocer y se sienta bien en sus ciclos, en su día a día, siendo madre, trabajadora, amante, amiga, cuando se siente bien, todo a su alrededor funciona bien. Eso incluye, obviamente, al hombre, a los hijos, a los padres. Entonces, es que es un beneficio para toda la comunidad, para todo el mundo. Entonces, no se trata de que nosotras nos encerramos y conspiramos contra los demás, sino todo lo contrario. Nos autoobservamos, hacemos unos trabajos realmente muy potentes, solo con nuestro cuerpo. Nosotras jamás consumimos ninguna droga, ni nos abandonamos a ningún dios, ni a ninguna diosa. La reconoces en ti. Y a través de tu propio cuerpo, con el movimiento y los cantos, puedes tener efectos mucho más allá de cualquier droga. Y lo que se forma ahí es algo tan hermoso que tengo clarísimo que vamos a cambiar el mundo. Cuando la mujer se reconozca, el hombre va a estar tan seguro que todo va a ir muchísimo mejor y la tierra va a volver a florecer. Eso lo tengo clarísimo. Y no desde un punto espiritual, desde un punto muy físico y real de donde estamos. Luego, aparte, obviamente, desarrollamos mucho la parte espiritual, la mujer, la intuición, ese sentimiento que vamos perdiendo porque nos movemos mucho con la energía masculina y dejamos de hacer caso a nuestras intuiciones, deseos, impulsos, que siempre, siempre acabamos diciendo, si me hubiera hecho caso la primera vez, si era lo que yo pensaba, pues eso es lo que tenemos que volver a retomar. Y bueno, ya que guarden de ahí, que seguro, seguro que es para el bien de todos. Claro, definitivamente lo que me dices es bien importante porque creo que las mujeres tenemos que estar abiertas a ese cambio, pero es un cambio hacia nosotras mismas, hacia ese recobrar de dónde venimos, quiénes somos, y el amor tan grande que venimos a ofrecer a los hombres, a nuestros hijos, al planeta entero. Yo te voy a platicar un poquito de Isis, mi co-conductora hoy. Ella también tiene un programa aquí en Planeta 2013, los miércoles. A las siete de la noche. A los miércoles a las siete de la noche. Ella es maestra de hawaiano, está a punto de abrir un espacio en un lugar donde no hay este tipo de cosas. Ayer precisamente lo conocimos y lo que ella quiere rescatar del hawaiano y taitiano precisamente es esa parte femenina, esa femenidad que se trabaja con los movimientos, pero que las mismas niñas, porque empiezan desde muy jóvenes, sepan esa conexión que ya tienen. Entonces, bueno, te presento a Isis. Hola, Rose. No sé si Isis tenga alguna pregunta que hacerte con respecto a esta parte. Hola, Rose. Mucho gusto. Pues estoy muy emocionada desde ayer que Claudia me platicó de ti. Me dijo, oye, ¿no quieres irnos? Pues, ¿cómo no? Claro que sí, me encantaría conocerla. Bueno, escucharla por lo menos. Y esta parte de la danza y la conexión que uno tiene con la feminidad. Y también los varones tienen una parte femenina dentro de ellos, aunque muchos no lo quieren reconocer. Pero, bueno, platícanos un poquito más acerca de esta conexión que tenemos las mujeres al momento de bailar. ¿Qué es lo que sacamos de nuestro espíritu? ¿Cómo sanamos por medio de la danza? Mira, para mí la primera conexión que se hace con la danza es con la madre tierra. Todo, absolutamente todas las danzas convergen en la conexión con la madre tierra, sea cual sea. Entonces, en hawaiano, en danza del vientre, en todas estas danzas de cultura donde se honraba a la tierra, se bailan descalza. Eso ya es un detonante, sabiendo que en los pies tenemos puntos de entrada de energía que nos conectan directamente con la tierra, tanto en hombres como en mujeres. Las mujeres, además, tenemos nuestra vagina, nuestro canal siempre abierto de conexión, de donde tú hablas con la tierra y donde recibes información. Entonces, yo pienso que se debería volver a reenfocar toda la danza, así como la hawaiana también, cuando se baila, se ve una danza muy seductora, muy femenina, muy hermosa. Pero, hoy en día, al menos también aquí en España, un hombre ve esa danza y lo puede malinterpretar. Es como una especie de seducción para ellos. Y lo que deben aprender desde pequeñas las niñas es que cualquier danza y movimiento corporal es de autoseducción hacia una misma, de reconocimiento de su cuerpo, de lo que ocupa en el espacio, a partir de allí estoy segurísima que se dejará de malentender todo esto. En la danza del vientre pasa mucho. También se ha buscado ese punto de que la mujer acabe bailando solo para el hombre. Cuanto antes solo lo hacíamos para ayudar a las mujeres en su parto. Las mujeres que estaban de parto se ponían en el centro y las demás danzábamos a su alrededor porque con esos movimientos circulares ellas relajaban su útero y así se facilitaba el parto. Era así de realmente místico y trascendental y de real. Entonces, para mí, el volver a enfocar la danza como un autoconocimiento de la mujer va mucho más allá de la simple feminidad. Va con la conexión de la madre de tierra, con el volver a renacer y es una manera de comunicarte con el mundo. Una manera más grácil, de una manera más suave, más flexible. Yo lo entiendo así. Entonces, como yo intento enseñar la danza. Claro, ojalá todos tuviéramos esa forma porque aquí, por ejemplo, en México llega nada más para el hecho de hacer ejercicio y no están viendo el trasfondo que tienen todas estas danzas y que ayudan, pues, de todo lo que nos acabas de mencionar. Claro, aquí lo que sucede mucho es eso. Cuando hablas de hacer el diente, el primer comentario es, uy, qué bien, tendré un vientre plano. Entonces, primero que eso, yo huyo del vientre plano. Mi vientre en absoluto es plano. Tiene que estar realmente relajado para dar espacio, para crear no solo vida humana, sino nuestros proyectos que necesitan un espacio en nuestro vientre. Entonces, ejercicio haces mucho, claro que sí, pero cuando no hay una buena dirección de ese ejercicio, se abren puertas. ¿Qué no sabes qué hacerlo con ellas? Mujeres que practican danza del vientre por ejercicio, despiertan una parte primal, una parte salvaje, que tienes muchas más ganas, tal vez tienes relaciones sexuales, porque está estimulado el útero. Entonces, de alguna manera, ellas pueden sentir que están más abiertas, como más liberadas, pero volvemos a perder mucha energía en ello. Porque se tiene que tener muy claro que cualquier movimiento consciente del cuerpo abre puertas y desbloquea energía. Entonces, si podemos sacar un poquito todo este tema del puro gimnasio, de sudar y de tener un cuerpo 10, pues, iremos mucho más allá. Porque, de hecho, el cuerpo 10 es en comparación a qué, o a quién, con quién. Claro, y además esto va unido también a esa aceptación, porque, bueno, hay cuerpos de todos, ¿no?, que no siempre tienes que estar flaca o marcada. Para mí, todos los cuerpos. Y es una aceptación tremenda cuando empiezas a sentir esa parte tuya, que así eres, que así tiene que ser. Rose, nos vamos a ir a un corte y regresamos en un ratito. Hasta ahora. Gracias, sí. Gracias. 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 Gracias.